¡Suscríbete! Así que la ruta está cubierta de polvo fresco Será un descenso suave y fantástico Pero ten cuidado con los árboles fantasma al bajar Te quiero aquí de vuelta de una pieza Muchas veces venía aquí solo para correr en esta pista Es un trazado tranquilo y bajar por la montaña cuando está llena de nieves Bueno, es fabuloso, no hay nada como eso La primera vez que bajé por ese trazado Esa sensación es única Sientes que estás haciendo algo nuevo, algo diferente Para mí es la mejor experiencia de todas He hecho descensos desde que tenía cinco años Y creo que todavía sigo aprendiendo Intentando mejorar cada vez que vengo Aunque ya tengo 32 años Este es el mejor sitio para hacerlo Cuando salgo busco los mejores sitios para correr Para sentir esa felicidad plena Mientras piso por primera vez esos caminos y rutas asombrosas fuera de pista Hay tantas cosas que hacer ahí fuera Tanto por descubrir Cada día que vuelvo Encuentro algo diferente A veces es una línea A veces es un sitio donde probar algunos trucos nuevos Cada día es diferente Este lugar tiene todo tipo de terrenos Carreras entre árboles altos Picos impresionantes No hay lugar donde me sienta más cómodo que aquí En travesía libre por la montaña Y esa sensación de moverme y explorar de forma libre Es lo que realmente me llena Bajar por la misma pista en un resort de esquí Toda la temporada puede ser bastante aburrido Pero esto no tiene nada que ver Aquí la libertad de exploración convierte cada día en Bueno, algo único Creo que si no me dedicara a esto Habría sido piloto Me encantaría ir por los aires Y ver el mundo desde ahí arriba Sería genial Pilotar un avión Seguro que te sube la adrenalina Y eso es lo que me gusta Vivo para ello Mi meta es ser lo mejor que pueda llegar a ser Ya sabes Llevar un poco más lejos mis propios límites Ser fiel a mí mismo No intentar ser otro Quiero ser el que encuentre los lugares más asombrosos El primero en bajar por el trazado perfecto Y aquí siento que puedo hacer todo eso Bien, creo que los han dejado impresionados con eso Y no me cabe la menor duda Y no me cabe la menor duda De que el vídeo será un éxito entre sus seguidores Además Tengo la sensación De que nos llamarán muy pronto Que gusto ¡ skillete! ¡I� Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!